Hola a todos, me llamo François Cosset y les doy la bienvenida una vez más a trekking en Chile. Somos una comunidad de trekking con más de 100.000 seguidores en Instagram. Este canal de YouTube lo creamos para dar recomendaciones de algunos de los mejores trekking que puedes encontrar en Chile, como son las torres del Paine, Diente de Granadarino, Cerro Castillo, Cochamó y muchos otros lugares más. En todos los videos que subimos encontrar información de la logística, de cómo se llega, cuál es la mejor época para ir, equipamientos, senderos, circuitos de trekking y muchas otras cosas más que ahora hace que tu experiencia de trekking sea mucho mejor. En el video de hoy vamos a hablar de un lugar que es muy especial que se llama el Cajón de Anchibueno, es un trekking muy famoso que se encuentra en Linares, muchos dicen que es como la Patagonia Linares y para esta ocasión entrevistamos a un experto de esta zona que se llama Maxi Ruiz, él conoce estas tierras por más de 40 años, ha hecho estos trekking muchas veces, cientos de veces quizás, y por eso quise entrevistarlo a él para que pudiera compartir las mejores recomendaciones y tips para hacer este trekking. En este capítulo analizaremos en profundidad el trekking que puedes hacer en Cajón de la Chiba, cuáles son las distancias, los kilómetros, los tiempos, todo lo que necesitas saber para que tengas una tremenda experiencia en este lugar. No olviden suscribirse a mi canal, todas las semanas estaremos subiendo recomendaciones de distintos trekking, también lo invitamos a que comenten si tienen alguna pregunta de este trekking o de cualquiera de los otros que ya hemos subido, dejen sus comentarios, sus preguntas, se los contestaremos, y también lo invito a que nos sigan en Instagram, que nos llamamos trekking en Chile. Eso es todo, espero que disfruten y nos vemos hasta la próxima. Acá tenemos el mapita, entonces acá no nos alcanza a leer bien, pero acá está Montoscuro, ¿cierto? Sí, correcto, sí, la iniciación del trekking, digamos, claro. Entonces uno llega acá idealmente a dedo o directamente en auto? En auto, claro, en algún furbón, claro. ¿Cuánto demora desde Linares hasta este punto en auto? En auto, lo típico es entre una hora y media a dos horas. Dos horas es casi, como no conocen a gente, son 60 kilómetros. Pero tiene 25 de pavimento y lo demás es tierra nomás. Y la última parte de arriba es un poquito más lento, pero cuando la gente no conoce se demora dos horas. Idealmente venir en 4x4, me decías tú. No, no, llega a cualquier vehículo. Ya. De ahí hasta Montoscuro, de ahí sigue el camino 4x4, que lo usan solamente los propietarios. Ya, perfecto. Entonces, para la persona que quiere hacer trekking, ¿cuáles son las opciones? Bueno, ahí donde está en Montoscuro, ahí yo tengo un container de oficina, y está bien equipadito, digamos. Entonces, todos llegan ahí, se registran, y ahí ellos, por ejemplo, pueden ir. Un trekking corto, hablemos de una hora, a un sector que se llama Las Mulas, que estamos a una hora de camino. Ah, acá. No sé si alcanza de ahí. Ahí, claro, ahí hay un pozón, que es muy bonito, que tiene, digamos, bueno, el río en general es bonito, de pe a pa, como se dice, pero ahí hay un pozón que es clásico, y hay un carro que lo usa el propietario del frente, que obviamente no lo ocupan las personas porque lo mal usan en el fondo. Antes lo tenía abierto, ahora lo tuvo que poner candado porque se lo dejaban al otro lado cuando le estaba, cosas así. Y después son las ánimas, el cruce de las ánimas, que ahí son dos horas de caminata. ¿Dos horas? ¿Dos horas desde Las Mulas? Ah, desde Montoscuro. De Montoscuro. ¿Es general esto es subida, es más plano? No, hay unas pequeñas subidas, pero hablemos de 10, 15 minutos, una subida, lo demás es bastante plano. ¿Y el camino está bien señalizado? No, bien señalizado, y además que, digamos, es un camino de 4x4, entonces es ancho, no tiene dónde perderse, claro, no hay. Y en las mulas, o sea, las ánimas mismas, ya hay una señalética, y que ahí aparta, digamos, el cajón de la izquierda, que es el cajón de las ánimas, y están las famosas cascadas de las ánimas. Está señalizado también ahí. Ahí, de ese punto, bueno, hay dos horas y media prácticamente hasta llegar a las cascadas mismas. ¿Desde las ánimas? Desde las ánimas. Claro, de Montoscuro a las cascadas de las ánimas, lo típico que demora la gente es cuatro horas y media. Eso es lo típico, con mochila. Ya, y este camino, nuevamente, es un camino de auto, o este ya... También es 4x4, sí. También, y la última parte ya es un camino, una huella, nomás de que usaban los animales, claro. Ya. Claro. Entonces, y Cascada Ánima es como el lugar más famoso del cajón de Chihuéano. Sí, exactamente, si yo hago un registro, o sea, si yo cuando lo plasmo, digamos, hago, digamos, el resumen de la gente que va para arriba, hablemos, el 50% va para las ánimas, para las cascadas, claro. ¿Y en todo este camino hay lugares donde se puede acampar? Claro, normalmente en las mulas, pero generalmente en las mulas acampa muy poca gente, porque solamente se llega un poco tarde o cosas así, pero en el cruce de las ánimas, ahí es un lugar bastante más amplio, ahí acampa alta gente. Ya. Suelen haber 15, 20 carpas de repente. Ya. Y además que ahí divide el camino, digamos, las cascadas de las ánimas, y al cruzar el estero, sigue por el cajón de la Chihuéano, ahí hacia arriba. Ya. A las distintas partes que son muchas. Ya. Y obviamente acá no hay baño, no hay nada. No, hasta el momento no. Solamente ahí en Montescuro, en el punto, ahí yo tengo baño, baño completo, claro. Pero de ahí para arriba no hay baño, que eso es lo que se está trabajando la comunidad privada, digamos, en hacer baño en las mulas y en el cruce de las ánimas. Eso se quiere realizar. Y acá, obviamente, hay donde sacar agua, para tomar, para cocinar. Por supuesto, hay varias quebradas. Y como te decía, en las cascadas de las ánimas, antes, ahí hay un camping que tiene baño, que tiene duchas, que tiene un lugar así como para hacer fogatas, pero pequeñas, porque controladas, digamos. La idea de, digamos, que no se hagan fogatas. O sea, y de hecho la municipalidad de Linares ya sacó una ordenanza que se prohíbe hacer fogatas. Entonces, este año seguramente ya esta temporada, ya cuando podamos empezar, vamos a hacerlo un poquito más estricta, digamos, para que no la gente no haga fogatas. O sea, como en todos los parques. O sea, que lleve su cocinilla y funcione con eso solamente. Sí, pero me mencionaste que entonces en Cascadas de las Ánimas hay un camping con baño. Claro, una hora antes de llegar a las mismas cascadas hay un camping que se llama Los Quemados. Ahí el dueño está trabajando con una organización que se llama Fundación Walo. Y ellos ayudan ahí al propietario a mantener ese camping que tiene baño, que él le hizo baño, le hizo ducha y tiene lugares para acampar con agua y todo el asunto. Y ahí hay un pequeño cobro, digamos, de la entrada al parque, digamos, es mil pesos por persona y si quedan acampando son tres mil pesos por persona. Ya, perfecto. ¿Qué tanto frío hace acá en las noches en verano? No, en verano yo creo que normalmente la mía puede estar entre cinco o seis grados, así máximo, o sea, claramente hay diez grados, doce grados. O sea, en el verano hay mucha gente que incluso no usa acá, a ese nivel. Sí, no hay problema en dormir tipo vivac. Perfecto, entonces, por lo general, las personas que vienen llegan a la Cascada de las Ánimas y al día siguiente, ¿qué hacen? ¿Se devuelven o siguen para otro lado? La mayoría, lo que te explicaba, la mayoría de la gente hace ese trekking, o sea, va a alojar y vuelve. Por lo general, normalmente, claro, una noche. O sea, que son generalmente los fines de semana. Entonces, llegan el sábado, se van a acampar, aprovechan las cascadas, se bañan, en fin, y al otro día se devuelven. Porque igual es un trekking, hay gente que lo hace por el día también, pero es pesado, o sea, ya son aproximadamente diez horas en ir y volver de Monte Oscuro, incluyendo la estadía allá. Claro, y el lugar debe ser bien bonito como para quedarse una noche. No, por supuesto, por supuesto. Además que, bueno, las noches estrelladas, la conversa en la noche, en fin. Y por eso el camping, por ejemplo, solamente ahí se acampa en el camping. No dejan de acampar en otro lado para, justamente a eso, para no provocar que hagan fogatas y que, bueno, y el tema de la basura, que ellos lo controlan bastante bien. Entonces, ellos les permiten hacer unas pequeñas fogatitas en lugares que están acomodados para sentir un poco eso que a la gente le gusta. O sea, tener un fueguito poco y mirar las estrellas, que en el fondo arriba, claro, las estrellas no habiendo luna, es fabuloso, se ven muy bonitas. Ya. Perfecto. Entonces, y si uno quiere disfrutar más de esta zona, ¿qué recomendarías como para un segundo día? Bueno, ya habría que volver y, digamos, internarse en el cajón de la Chihuano Mim, o sea, por el río Chihuano, volver al cruce de las ánimas. Sí. Ahí, bueno, ahí le pusieron casa a la gringa también, porque hay un, ella tiene una propiedad ahí, una norteamericana que compró hace muchos años y ella está en el verano ahí generalmente. Ya. Entonces, hay que volverse y tomar el cajón de la Chihuano y el camino sigue igual, bien marcado. Ahí hay señalética, como te explicaba, que va indicando ciertos lugares que uno puede ir acampando. Ahí, de hecho, hay una parte que se llama Agua de los Ricos, que está a una hora de ese, que es un lugar también que es muy bonito, porque es un lugar plano, que tiene un cozón espectacular el río ahí y tiene muchos árboles. Hay un bosque, digamos, que está constituido por Robles, Manío y Arrayán. Claro. Es un lugar clásico también que a la gente le gusta acampar ahí. Claro. Una hora... Una hora... Una hora del cruce de las ánimas, claro. Ah, ya. Perfecto. Sí. Una hora desde aquí hasta acá. Hasta ahí, sí. Claro. Sí. Y... Perfecto. También el camino es una huella de animales, las típicas huellas, porque, digamos, en el verán, digamos, la fecha de pastoreo de los animales, que empieza en noviembre hacia adelante, pasan hartos animales, muchos animales. Entonces, la huella también está bastante marcada. Ya. Entonces, tampoco hay dónde perderse, porque está el río por un lado y está el cerro por el otro lado. Entonces, no hay posibilidad de perderse. Ya. De hecho, que yo recuerde, nunca se perdió una persona en el cajón de las chicas. Ah, qué bueno. Puede tomar una huellita así de una... de un animal vacuno, pero va a andar una media hora que se va a dar cuenta y vuelve a la... Ya. A la camino, digamos, a la huella central. Ya. Entonces, tú dices que podría ser eventualmente un segundo lugar para acampar. Para acampar, claro. Claro. Y después en la gloria, por el cruce de la gloria. Ya. Es un lugar bastante amplio, con muchos lugares para acampar. Y ahí tiene el estero, las ánimas, que baja del costado norte, digamos así. Y está el río también. O sea, es un lugar también que acampa bastante gente. Sí. ¿La gente acampa en la gloria? En la gloria también. En la gloria también, sí. A la orilla del estero y del río. O sea, en el cruce. Sí. No, ahí es amplio ese lugar para acampar. Ahí no. Uno si quiere no estar muy junto de los otros compañeros. Se puede ubicar en lugares así de 300 o 400 metros de distancia una carpa con otra, por ejemplo. Ya. Claro. No hay problema. Ya. y acá uno se puede ir a la Laguna Verde y a la Laguna Cuellar que también es un lugar muy famoso. Bastante famoso, claro. Y ahí, camino a la Laguna Cuellar hay unos baños termales que son, son chiquitos, pero son, sí, yendo, camino hacia la Laguna Cuellar. Ya. Sí. Y ese, ahí hay una subida que, que bueno, tiene un nombre especial que se llama La Tiesa y que está muy bien puesta porque es pesado. Ya. Yo, normalmente, la gente que va hacia los baños, hacia la Laguna Cuellar, eh, le, le sugiero que acampen ahí en el Cruce La Gloria y que al otro día salgan temprano porque es una subida que debe ser una, con mochila o un poquito pesada, digamos, hablemos de tres, cuatro horas la pura subida. Ya. Entonces, eh, es recomendable hacerlo en la mañana temprano. ¿Hay gente que acampa en Cuellar? Sí, también acampa gente en La Cuellar, sí. Ya. Ahí, llegando a La Cuellar misma, generalmente, una hora antes hay un lugar que se llama Puesto El Rusio, que es un lugar plano que tiene árboles que tiene sombras porque en las lagunas mismas no hay sombras. Hay ñirres que son muy chiquititos entonces, eh, para el día es complicado, digamos, acampar. Ya. Claro. Ya, perfecto. Normalmente, la gente acampa un poquito más abajo de las, de las lagunas. Claro. Entonces, ahí tú, tú recomendabas acampar en La Gloria y salir al día siguiente con una mochila liviana y quizás con algo para comer, almorzar arriba y volver. Algo así. Claro, ese, ese, ese trekking es bastante pesado, se puede hacer porque yo creo que deben ser unas, unas doce, doce horas fácil ir y volver haciendo ese trekking. Por eso, a veces, yo más les recomiendo que alojen en los baños de La Gloria, que lleguen ahí y de ahí vayan a la laguna por el día que lo hacen en el día, en, no sé, pues en seis, ocho horas, prácticamente. Ah, ya. Sí, porque es muy pesado hacerlo del, del cruce de La Gloria hasta la laguna y volver, es pesado. Sí, deben ser unas doce horas fácil de a pie, con, con mochila liviana. Oye, y si a uno le gusta caminar, entonces, si la primera noche la pasaste en cascada a las ánimas, el segundo día, ¿a dónde recomendarías acampar en la laguna Cuellar? Claro, yo lo haría, no en la gloria, en la gloria, porque, en cascada a las ánimas, hasta la gloria, a la gloria, hablemos de cuatro horas y media de camino, cuatro horas y media, cinco horas. En cascada a las ánimas hasta la gloria. Hasta la gloria, sí. Y ahí acampar y al día siguiente ir a la laguna Cuellar y volver. Ir a acampar a la laguna, bueno, si es bueno para caminar, voy a hacerlo en el día, pero es pesado, o sea, yo considero un trekking pesado, aún siendo... Creo que me expliqué mal, al día siguiente ir caminando hasta Cuellar y volver hasta la gloria. Sí, ese es un trekking muy pesado. Claro, sí. O sea, yo hablo de doce horas hicimos con una mochilita solamente de ataque, ¿cómo se llama? De libanita. ¿Es que ya en subida es pendiente o no tanto? Es pendiente fuerte hasta los baños. O sea, eso es lo que te explicaba que era más o menos sin mochila pesada, hablemos de tres, casi cuatro horas hasta los mismos baños. Y de ahí son unas cuatro, tres, cuatro horas más hasta la laguna. Por eso es un trekking pesado. Acá también por el día. Acá también acceso a agua y en todas partes. sí, sí. O sea, salvo la subida que eso es prácticamente casi tres horas y no hay agua. Ya. Por eso lo recomendable es hacerlo en la mañana temprano para evitar el calor del mediodía o en la tarde que es pesado. Igual es caluroso el cajón, no es en el verano es caluroso. Hablamos a 30, a 32 grados en el día. ¿Esta agua del río se puede tomar así nomás o hay que hervirla? ¿Qué cosa? ¿El agua del río? ¿El agua que se puede tomar? No, el agua del río en general es bastante potable. Yo yo la uso en todo el año, o sea, no tengo problemas porque igual tiene bastante caudal y no tampoco hay hay digamos casa cerca o algo que pueda contaminar en algún lugar salvo los animales, no más el cruce de los animales pueden ser fecas de animales pero no no más de eso. O sea, no. Entonces, ya la segunda noche en la gloria al tercer día vamos a la laguna Cuellar volvemos a la gloria pasamos la gloria. Sí, puede ser, sí. Y si es que bueno va a caminar. Sí. Y ¿qué hacemos al día siguiente? Bueno, ahí podemos seguir hacia hasta el interior del río Bacchigüeno, hacia el interior del cajón, digamos. Ahí uno, por ejemplo, del cruce de la gloria hasta el estero de los patos que es el que digamos viene del nevado Longaví. No sé si eso, ahí. Sí. ¿Ya? Ya, bueno, de ahí de la gloria hasta el estero de los patos es un trekking de unas tres horas, tres horas y media aproximadamente. Y ahí normalmente la gente o o a almuerza ahí para seguir caminando hacia arriba o a veces llegan a alojar también. Y ahí la garantía que tiene que el estero, bueno, tiene una vista muy linda hacia el nevado Longaví. Se ve el nevado así en forma perfecta y de hecho por ahí es una de las rutas para subir el nevado Longaví también. Ah, mira. Sí. Y hay otra gente que por el día del cruce de la gloria ahí como digo depende cómo se van para terminar pueden llegar incluso al bajo de las lástimas que están ahí cerca si sigue digamos el mapa hacia arriba va a llegar a un lugar que se llama el bajo de las lástimas. No, acá por el cajón de las chihuahuas acá siguiendo para arriba eso Ah, acá está. Ahí está claro ese otro lugar que es extraordinariamente bueno para acampar porque es muy amplio tiene mucha sombra y ahí tenemos la garantía de que tenemos dos lagunas espectaculares cerquita que son la y el túnez que está hacia el lado norte noreste y la laguna chihueno que digamos es la clásica donde nace el río chihueno ya siendo la laguna chihueno yo creo la segunda posición o parte más visitada de la gente claro todos quieren llegar a la laguna chihueno sí y ¿cuánto cuánto cuánto rato nos demoramos hasta acá yo creo que unas unas alrededor de ocho horas de la cruz de la gloria hasta el bajo de las lácteas es una jornada ¿cómo? es una jornada ocho horas wow esto es una caminata larga entonces es que digamos lo que pasa que yo siempre hablo de horas porque en kilómetros a lo mejor no es tanto pero hay algunas subidas que son medias pesadas que realmente van con las mochilas más pesadas entonces ese es el tema o sea que por eso por ejemplo yo yo puedo hacer esas ocho horas del monte oscuro sin peso hasta el bajo de las lácteas la puedo hacer en ocho horas caminando pero sin peso y y yo que estoy a lo mejor un poco más acostumbrado es una jornada larga pero pero es muy pesado para hacerlo directamente con mochila claro la mochila claro claramente lo hacen en en medio o dos días la gente la mayoría lo hacen dos días claro y y y después ya la vuelta eh donde recomiendas hacer como o sea para volverse al monte oscuro entonces recomiendas hacer una parada una noche lo ideal es hacer una noche de parada sí sí ahí depende como puede ser la gloria puede ser eh a veces llegan a las ánimas a veces llegan a las ánimas la gente ahí depende como como vayan como vaya el cuerpo digamos como los como como se manejen digamos la gente oye entonces si uno quiere hacer todo esto quiere hacer que se dividiría la casca la ánima después la gloria después la laguna Cuellar eh y después llegar hasta eh las dos lagunas claro ¿cuántos días hay que considerar en total? yo creo que entre siete y ocho días habría que considerar haciendo todo ese trekking sí siete ocho días y en total ¿cuántos días son más o menos? a la laguna Chihueno deben de monte oscuro son alrededor de treinta y dos kilómetros ya y y del cruce de la ánima hasta las cascadas deben ser unos siete siete o ocho kilómetros más ya o sea en total deben ser como ochenta kilómetros y aproximadamente sí sí claro mira está bueno y si tuvieras que elegir como tus lugares para acampar favoritos ¿cuáles son estos lugares? yo creo que la gloria para mí es un buen lugar por lo que te decía que tiene tiene sombra tiene plano para poner las carpas es más como independiente más privado o sea uno no está tan cerca de de la otra gente a lo mejor si quiere tener un poquito más de privacidad y y además que tiene una muy bonita vista y está cerca de las lagunas cuellas o las lagunas verdes que son para mí las lagunas más bonitas digamos de acá del sector eso más o menos la laguna verde no la mencionamos antes entonces cuando uno acampa en la gloria y al día siguiente va a la laguna cuellas y vuelve al día siguiente uno podría hacer la laguna verde y volver claro pero yo recomiendo ese trekking de la gloria de la laguna verde por el mismo desagüe de la laguna que se llama Ríecillo es muy pesado entonces lo mejor es llegar a las lagunas cuellas y cruzar un cerro que tiene alrededor a ver la laguna debe estar a 1800 metros y hay un cerrito que tiene como 2200 para cruzar hacia las hacia las hacia las verdes que se puede hacer en el día eso es más recomendable menos pesado que hice por el por Ríecillo está bueno eso o sea el día que uno va a la laguna cuellar ¿cuánto rato más hay que sumarle para ir a la laguna verde? hay que sumar un día más sí porque es un trekking pesadito sí o sea de la laguna cuellar uno va y vuelve en el día a las verdes debe ser una casi ocho horas entre ir y volver desde la laguna cuellar a la laguna verde es un día más habría que acampar en un cuellar habría que acampar en cuellar para ir a conocer las verdes sí vale la pena hacer ese como esfuerzo adicional uno tiene los de hecho para mí las verdes son los más lindos de la cordillera acá bueno una de las más lindas pero son bonitas bueno ahí deben haber fotos yo alguna vez subí una foto en el google eger me acuerdo y acá acampar en la laguna cuellar debe ser más helado es un poquito más helado sí sí aún igual hay gente que viva y queda o sea no tampoco en el que en el verano no no es un calor así o sea un frío extremo no va a nada no va a llegar a 4 o 5 grados lo mínimo digamos no es no es tan frío bueno obviamente que hay gente que es friolenta y otros que por por miedo a lo mejor algún bichito arma carpa pero no no es que sea así como indispensable y hay mucha gente que no lleva carpa por evitar peso también eso es todo espero que les haya gustado el video y los invito ahora a que vean el tercer y último capítulo donde les daremos algunas recomendaciones finales para que puedan tener una tremenda experiencia en el Chihueno un saludo Gracias por ver el video.